Hola amigos y desconocidos, soy Paco Conca, bienvenidos al canal... ¿Qué pasa? Es Leo Messi. ¿Qué quiere ahora? Yo que sé, pues no sé qué, que ha gastado una broma, que dice que se iba a ir del Barça o no sé qué, que era broma, pero se la ha tomado en serio, no sé qué decirle. Sí, ya me he enterado. Dile que no se preocupe, que igual ahora luego llamo a Mauricio o a ver qué me invento. Venga. Vale, vale, yo se lo digo. Oye Leo, que no te preocupes, no te preocupes, no lo arregla Paco. No llora. No llora. A ver, ¿por dónde iba? Vale, hoy un tutorial... A ver, hoy un tutorial muy sencillito, ¿vale? Va a ser muy rápido, ¿vale? Vamos a ver cómo eliminar la marca de agua. Vemos que tenemos en una sola capa la marca de agua, como veis aquí. Y es muy sencillo, son unos cuantos pasos. Y los vamos a ver ahora de cómo eliminarlo. Antes de empezar el tutorial, recordad que aunque quitéis la marca de agua, esa fotografía no es vuestra, no os pertenece. Es sólo para que utilicéis vosotros, porque os la habéis bajado de internet o lo que sea, pero para uso personal. Sin el derecho del autor, no podéis utilizar la imagen, aunque quitéis la marca de agua. Bueno, una vez explicado esto, hacemos un zoom para ver muy bien dónde está el texto de la marca de agua que tenemos aquí. Puede ser un logotipo o un texto, me da lo mismo. Vamos a escoger varita mágica. Tenéis que seleccionar la opción contiguo, si no está seleccionada, y una tolerancia de 32. O sea, hacéis un zoom bastante grande para seleccionar el color. Aquí ya tenemos el color seleccionado que queremos. Nos vamos a selección. Le dais a asimilar y automáticamente seleccionará todo lo que es del mismo color. Ahora, vamos a ampliar un poquito la selección. Le dais al menú selección, le dais a modificar y le dais a expandir. Y ponéis aquí dos píxeles y le damos a OK. Ahora os vais a edición y buscáis dentro del menú relleno según el contenido. Vamos a dejar que procese la imagen. Con los valores que veis por aquí. Si los habéis variado, ponéis los que hay por defecto. Que son estos que pone aquí. Donde pone enviar a, ponéis nueva capa y OK. En unos segundos hace el proceso y ya lo tendríamos eliminada la marca de agua. Pulso CTRL D para que veáis que se ha eliminado la marca de agua. Lo hace perfectamente y así de sencillito. Antes y después. Bueno, espero que os haya gustado el tutorial de hoy. Si es así, suscribiros al canal. Y bueno, voy a llamar a Messi a ver. Porque la que ha liado. La que ha liado, Messi. Leo, que sí. Que te tranquilices, que no pasa nada. Sí, que voy a ver. No sé, voy a ver si puedes volver al Barça. O te puede fichar el PSG. Bueno, algo se me ocurrirá. Tú no te preocupes. Que no te preocupes. No te preocupes. No te preocupes.